Apruebe esta noche. Pasa a la siguiente ronda. Escúchame, ¿dónde está el Optimus? Ahí, mira, armándose. ¿Te acuerdas que vimos que tenía potito? Chancón. Cibertronianos, quedan cinco minutos. Cinco minutos. ¿Podrán recrear a Orion Pax en esos cinco minutos que les quedan? Es poco probable. Para que no se queden con el mal sabor, vayan a ver Transformers este 26 de septiembre al cine. O sea, estoy muy lejos de él. Pobrecito. Bueno, está mejor que el mío de todas maneras. ¡No! Quedan tres minutos. Por la matriz, terminen ese Optimus. ¿Qué tiene la cabeza? No sé qué tiene la cabeza, pero... Ya. Tiene como una mascarilla. Ah, eso, eso. Muy bien. Sus ojos al torneo. Eso es un... ¡Ah! ¡Ah! Primus, dios de los Transformers. ¡Un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Un minuto! Ya que acabe, no puedo más. ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! No sé por qué me da tanta risa. Y mientras admiro el Optimus Run a René de Vanessa Terquez, les digo que empieza la cuenta final. En 10, 9, 8, 7, 6... No entiendo por qué a Adolfo le... ¡A la chocita de la huella también! ¡Tan alegre! No lo entiendo. ¡Cinco! ¡Dalo vuelta, preséntalo, preséntalo! ¡Cuatro! ¡Ahí está! Su chocita de la huella. ¡A este chocitufo con una pashmina! ¡Tres! ¡Dos! Una pashmina roja. ¡Uno! ¡Manos atrás! ¡Se acabó esto! ¡Esta agresión al mundo transformeril! Y recuerden que si quieren ver a los verdaderos transformers, vayan al cine. ¡Claro! ¡Sí, ese tiempo! Es momento que el jurado pase por las estaciones y evalúe el trabajo para luego saber quién será el que se salva el día de hoy. ¡Qué elegancia! Es una especie de pitufo con chullo y con pashmina. Adolfo, la torta está buenaza, en verdad. Disfruto mucho de comer la torta. Visualmente, ahí tenemos problemas. Pero en lo que es sabor, muy bien. Bueno, es como una torta de bautizo. El niño no se va a dar cuenta. El sabor buenísimo, buenísimo. Claro, el tema de la presentación está un poquito interesante. De hecho, es algo contemporáneo y aprecio mucho ese tipo de arte, en verdad. Me fie mucho en el original. Claro. Está como fiel. Sin duda. El bizcocho está sabroso. Con el descanso se ha puesto mejor. El manjar también. Y dentro de todo, tu masa elástica, la has trabajado bien. Y lo que faltó es el armado de muñeco. ¿Qué? ¿Qué? Mi muñeco está idéntico. Son dos gotas de agua. No entiendo, Nelita. No te parece, ¿eh? ¿Qué crees? El más cínico, ¿no? Además. ¿Qué es que no te parece? No sé cómo describirlo. Horrible. Pero, pero. ¿Qué? Es una cosita linda. Vamos a hacer los ojitos. En el lugar perfecto. Gracias, Aor. Gracias a ustedes, Nelita. Gracias. Si ellos no ven a Optimus Prime aquí, no han tenido infancia. ¿Qué? 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 Son varias cosas, o sea, lo que pasa es que me ha generado una serie de sentimientos esta torta y agradezco, la verdad, disculpen el tema, pero ha estado muy simpático, mucha alegría, mucha ternura, mucha emoción. Me ha, me ha, me ha, este, generado muchas cosas. Pero sí, es, este, lamentablemente se parece mucho a Chewbacca, pero. Tu muñeco está bien cómodo, me encanta, lo transmite de comodidad. Después las orejitas se le cayeron, entonces le dio un aire medio tierno, entonces por eso le hice la chompa de la abuela. Ah, claro. Es como si fuera un sillón para sentarte en dos cuerpos. Es un nuevo... Sí, y su zapatito fue lo que mejor me salió. Me parece que el bizcocho ha quedado muy bien, pero creo que el manjar blanco, cuando lo has pasado, se te va a haber pegado un poco porque está bastante destruida la torta. Sí. Y me da pena porque la mordida del bizcocho es buena, pero el conjunto no funciona. Sí, qué pena, oye, porque de verdad que los sabores estaban muy ricos, a pesar del muñeco. ¿Y dónde están los chips? ¿De chocolate? Ah, se los comiste. No, estaba bien. Pero no los veo, mira, hay uno, ahí. Mira, acá van dos porciones. ¿Se ha derretido? Pero le metí el peso. Algo ha pasado, tal vez los pusiste cuando la mantequilla estaba caliente y se derretieron. Ah, exacto. ¿O no los picaste, Chisá? No sé, no sé, yo se las puse. Además, las medidas, las medidas eran exactas, así que la cantidad que tenía que ver, ahí estaba. Bueno, Cristian, el sabor bueno a mí sí me gusta. El muñeco... ¿Alicaído? Curioso. Curioso. Ahora se le dice curioso. Gracias, Nellycita. Gracias. ¿Alicaído? Gracias. El Optimus de Vanessa es una mezcla entre Nocturno de los X-Men y la rana René. Ahorita se hace el transporte. No, se parece, ¿cómo se llama? Vanessa, a ver, primero le atinaste a los colores, hay que pensar, por ese punto los colores están. Es que Torsen me trajo el muñequito y traté de hacer lo mejor que pude. La idea está hasta el ladrillito increíble, el muñeco, estoy viéndolo y como que no sé qué sentir. Escúchame, es el bebé de Optimus. Ay, pensé que era algo... Cuando recién se estaba formando. Me dio un pitufo bailando thriller de Michael Jackson, algo así. Pensé que era Batman de After Party. Por cierto, esto está más bonito que eso, pero esto también hay que limpiarlo. Sí, ya sé, perdón, señor. Bien, el bizcochuelo, buena cantidad de chips, me gusta eso, el majar está bueno. Es un buen intento, no es fácil, no es fácil. Gracias, Nico. Está bien rico. Muchas gracias. De verdad está bien rico. Sí, como postre, bueno. Pane, buen trabajo con el tema de los sabores. En el caso de... Optimus. Optimus. Dentro de todo lo que vamos viendo, va por buen camino. Así te quiero, no lo he gustado. Va por buen camino, ¿no? No sé si es un gato, un gato momificado, parece un gato momificado, pero... Pero parece un gato momificado, en modo Optimus. No es un Optimus gato momificado. Me hago. Hay un intento mayor de trabajo, a lo que vamos viendo. Muchas gracias. 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 Es el fantasma de Optimus Prime. Una de las leyes de este programa es en el país de ciegos, el tuerto es rey. Así que, ahí está, está, está. Vamos a probar esto ahorita, pero buen trabajo con estas dos partes. En el muñeco, sí... Cuánto tiempo, pero es la pre-evolución de Orient Packs. ¿Qué quiere decir que no lo terminaste de hacer, obviamente? Fue una evolución. No, es una parte, es un estilo diferente. De hecho, es un prototipo. Como botero. Bueno, la cantidad de relleno me parece muy rica, así que está perfectamente balanceada. El muñeco nomás, que meo... No, pero me gusta porque tiene, tiene estilos y tiene los rasgos similares. No sé qué es un Optimus Prime. Tomás de las. Me toca buscar rica, pero siento que, no sé por qué, se ha como apelmazado mucho. Se ha apelmazado un poquito. Un poquito, ¿no? No es tan esponjosa. Ok. Siento que la receta era para un poquito más esponjosa, no estoy seguro. Un poco más esponjosa. Los colores de la masa elástica en los bizcochuelos, lo que has forrado, está lindo. Y también la estructura que le has dado, está bastante homogéneo, está limpio. Eso me ha gustado mucho. El muñeco, casi todos han fallado, entonces vamos a ver en qué lugar está el tuyo. Ok, ahí vamos. Y para ustedes, ¿cuál se parece más a Optimus Prime? Evidentemente ninguno. Por eso van a ir al cine, el 26, a ver Transformers 1. ¡No te lo pierdas! En mi yo de cuatro años estaría muy orgulloso de esto. En poco tiempo queda video. Bueno, vamos a ver lo que piensa el jurado, porque mejor lo que yo pienso ni les digo. Mira esto. ¡No te lo pierdas! Para ellos y cada uno de nuestros famosos lo sabe. Vamos a ver qué nos dice el jurado. Queridos alumnos, después de una muy agradable, jocosa y variopinta sesión de pastelería, el momento de la devolución de nuestro jurado y sus opiniones sobre vuestro trabajo. Adolfo. Buen trabajo con el queque, buen trabajo con el manjar. Lamentablemente en el Optimus Prime que veo ahí en el muñeco principal, parece el primer intento. No parece un trabajo a conciencia y a detalles, sino el primer intento. Creo que si practicaras un poco más esto, si te nace, te saldría mejor. Muchas gracias, señor. Yo toco en mi. Claro. Cristian. Sí. Tu manjar ha sido de lejos el mejor. Buena caramelización, buen sabor también del bizcocho, pero faltaron unas cuantas chiquitas de chocolate y bueno, en la decoración en cuanto al muñeco, estaba un poco curiosita. Ya lo hemos comentado. Perdón. Vanessa, muy bien en general la fijación del color, el bizcocho, el manjar, pero si bien es un trabajo manual, tu Optimus Prime se ve manoseado. Entonces, una cosa es que sea un trabajo manual y otra cosa es comer algo manoseado. Creo que eso no necesariamente suma. Philip, tu pastel, el acabado del fondant, muy bueno, se ve bien prolijo, liso, súper bien con eso el tema ese, el muñeco. Sí, pero dale, el muñeco le falta como que un poquito más de forma, pero es algo complicado y que lleva mucho tiempo de elaborar. Pero la parte estructural de la torta, muy buena. Gracias. Después de estas amables, elegantes y siempre formativas y motivadoras palabras del jurado, vamos a romper el protocolo para agradecer y darle un fuerte aplauso a Alex Martínez, que nos ha acompañado con su arte culinario y con este trabajo para este día. Hermoso. Muchas gracias, Alex. Gracias, gracias. Y aprovecho para recordarles a todos que Transformers 1 se estrena el jueves 26 de septiembre. No tienen que haber visto nada en la franquicia porque es el origen de una historia muy interesante que estoy seguro que va a cautivar a tantas personas como a mí me cautivó cuando era chiquito. Una película épica de acción animada, 2D, 3D, HD, 4K, beta más, o sea, en todo hay. HD, 4K, 4K, 4K. Todo hay, así que no se la pueden perder porque yo voy a estar ahí de cabeza. Muy bien. Es el momento de saber quiénes son los desaprobados y quién. Un abrazo para todos. Un abrazo grupal. Los desaprobados tienen que venir mañana, deben estar agotados y mañana tienen que volver a venir para competir por un cupo y vamos a saber quién de ustedes se salva, quién gana el día de hoy y gana su cupo para el ciclo final. Empezamos. Estimado Javier Macías, ¿quién es el primer desaprobado de esta noche? El primer desaprobado de esta noche es... Christian Thornton. ¡No! Sí, pensé que no lo esperaban luego de esta escultura increíble. Es una sorpresa. Jamás se me hubiera ocurrido luego de un trabajo tan espectacular, digno de un coleccionista. Me queda una última oportunidad. Deseenme suerte. Aquí estoy, luchándola. Ahora, el siguiente participante desaprobado que tendrá que venir el día de mañana será anunciado por la jurado Rossinelli, más conocida como Elita 1. ¿Tendrá que volver mañana a seguir luchando por un cupo en la ronda final? No quiero que nos vayamos ni uno. Adolfo. Adolfo Aguilar, su Optimus Pitufo con Chuyo, no lo salvó. No lo salvó, así que él también se asombra. Bueno, para que vea. ¿Puede regresar, por favor? ¿En serio? ¿Yo? Pero si mi muñeco era idéntico. ¡Ah, mentira! Me lo esperaba. No, no. Otra vez nosotros. Uy, mene. Muy bien. Philip, Vanessa, Vanessa, Philip. Uno pasará la ronda final y descansará un ratito. Y el otro tendrá que venir mañana a competir por un cupo junto a Adolfo y Cristian. Es lo que es. El jurado Bocchio dirá el nombre de la persona aprobada. Apruebe esta noche. Y gana un cupo en la ronda final. Pasa la siguiente ronda. Vanessa Terquez. Vanessa pasa la siguiente ronda y Philip tiene que venir mañana para competir por un cupo y continuar en la competencia junto a Adolfo y Cristian Torcen. En este grupo de verdad se ha hecho tan bonito que ya uno no se siente tan contento como antes cuando ganaba. Yo de verdad quisiera que pasen todos. Todavía tengo mi sobre dorado, así que mañana cocina rico y contento. Y voy a ir a ver Transformers el 26 de septiembre. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que Transformers se estrena el 26 de septiembre. Y un saludo y un abrazo enorme a todos los coleccionistas y amigos de Transformers del Perú. Sobre todo de amigo Black Convoy, que es el que más sabe de Transformers. Nos vemos.